Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. El 8 de septiembre de 1859, a bordo de un barco que se dirigía hacia la ciudad de Guayaquil, nace una mujer política, librepensadora y escritora. Ella es Marieta de Ventimilla. Desde muy niña, Marieta quedó huérfana de madre, por lo que quedó a cargo de su padre, el general José de Ventimilla, hasta cuando fue fusilado por órdenes de Gabriel García Moreno por una insurrección en su contra en el año de 1869. Después de la muerte de su padre, Marieta quedó a cargo de su tío, el expresidente del Ecuador, Ignacio de Ventimilla. Marieta continuó sus estudios en el Instituto Sagrados Corazones, y fue en este instituto donde desarrolló su intelecto para, próximamente, convertirse en una gran escritora. Recibió clases de piano del famoso profesor Aparicio Córdoba, estudió francés y llegó a dominarlo. Fue amiga de sabios de la talla del geógrafo Teodoro Wolf y del botánico Luis Sodiro. Debido a su amplia preparación y el gusto personal por las letras, Marieta pudo desempeñarse en los campos de la literatura y el periodismo, aspectos que le ayudaron a subsistir en la edad adulta. Marieta apenas ya había terminado los estudios, cuando se instaló junto a sus tíos en el Palacio de Carondelet, en donde empezó a brillar con luz propia ante la sociedad quiteña. Marieta de Ventimilla logró sobresalir en pleno siglo XIX, época donde las mujeres no eran tomadas en cuenta, y su tío, el general Ignacio de Ventimilla, llegaba a la primera magistratura de la nación. Marieta de Ventimilla fue la alegría de Quito, y gracias a su entusiasmo, se desarrollaron obras como el embellecimiento de la Alameda, la readaptación del Hospital San Juan de Dios y la construcción del Teatro Sucre. Marieta defendió con pasión y coraje las acciones políticas de su tío, a quien llamaba Papá Ignacio. El 26 de marzo de 1882, Cornelio Escipión, militar y político adversario de Ignacio Ventimilla, reunió a sus batallones a fin de proclamar la vigencia de la Constitución y pedir elecciones, o, en caso contrario, la insurrección contra Ventimilla. Marieta se impuso firmemente ante Cornelio Escipión y lideró las tropas en su contra, acto que los soldados admiraron y aclamaron, y, desde entonces, la bautizaron como la general. ¡Ahí viene la generalita! Esa misma noche, destituyó a Cornelio Escipión y asumió el poder ejecutivo y la jefatura máxima del ejército. Además, gracias a su acto de valentía, su tío Ignacio de Ventimilla logró proclamarse jefe supremo con poderes absolutos en Guayaquil. Un año después, un ejército de rebeldes se enfrentó al de Ventimilla en Quito. En esta batalla, Marieta de Ventimilla asumió de nuevo el mando de las fuerzas militares, pero, lastimosamente, cayó prisionera y fue repatriada a Lima. En su estancia en Lima, Marieta escribió su obra maestra Páginas del Ecuador, publicado en 1890. Texto donde relataba los principales episodios que ella protagonizó. Hablaba sobre los diversos gobiernos que habían sucedido al Ecuador, haciendo una notable crítica a varios de los políticos y personajes importantes de aquel entonces. La edición causó gran furor y los más variados comentarios. El mismo presidente, Antonio Flores Gijón, debatió duramente con Marieta, y el político Juan Benigno Vela la tildó de Ángel Malo. Yo, Marieta de Ventimilla, me propongo levantar el espíritu del bello sexo, hacia los ideales del humanismo, trabajar por el fomento de las ideas provechosas al género humano. En su regreso a Quito, Marieta de Ventimilla publicó varios artículos independientes, en especial aquel titulado Madame Roland, donde tomaba a la joven revolucionaria francesa como símbolo de la gran capacidad de las mujeres en la participación en el ámbito social, cultural y político de la sociedad. Marieta de Ventimilla fue una mujer de vasta cultura y se caracterizó por la solidez en sus convicciones. Vivió en una época donde las mujeres eran excluidas por la sociedad machista. Sin embargo, Marieta de Ventimilla fue capaz de sobresalir. Fue una mujer adelantada en el ámbito cultural y literario. Hablaba del rol de la mujer en la nueva época que se vivía, pero no solo desde el punto de vista personal, sino bastante bien sustentado en las teorías psicológicas más novedosas para entonces. Marieta de Ventimilla fue poseedora de muchas cualidades, una singular inteligencia, un estricto cumplimiento del deber y una fuerte energía individual. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¡Gracias!